Música Amigos míos, fans del fútbol, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y como lo están viendo aquí en el título, les traemos un regate que jamás habían visto en la vida Estoy seguro que si practicas este maravilloso skill, te podrás llevar a tu peor oponente, a tu peor némesis de una manera increíble Así que chicos, no pierdan esta gran oportunidad que les estoy ofreciendo de un regate suculento Y como agradecimiento de su parte, esperamos un poderoso like y sin más por agregar, empecemos con este tutorial Antes de empezar el tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que son diestras Que manejan el balón con la pierna derecha, pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a realizar con pierna izquierda Este regate les recomiendo que lo hagan en espacios reducidos y en fútbol rápido o fútbol 7 Vamos a empezar, pero para esto vamos a considerar que el rival debe de estar enfrente de nosotros Y el balón a nuestro costado dominante, que en mi caso es el lado derecho Primer paso, vamos a dar un pequeño salto con ambos pies Y cuando estemos en el aire, le vamos a dar un pequeño toque con la parte externa de nuestra pierna dominante al balón Dirigiéndolo de forma diagonal hacia nuestro lado derecho Con el balón en movimiento, como segundo paso, vamos a pasar nuestra pierna izquierda por atrás de nuestra pierna de apoyo Que en mi caso es la pierna derecha Y rápidamente con nuestra pierna no dominante, haremos una simulación de una pequeña bicicleta Y antes de que se nos vaya el balón, vamos a frenarlo con nuestra pierna dominante Una vez frenado el balón como tercer paso, pongan mucha atención cracks Adelantaremos un poquito el balón hacia el frente para que así el rival se pueda ir con la finta de que vamos a ir hacia ese lado Y de inmediato lo vamos a jalar hacia nuestro lado para que así quede el balón en frente de nosotros Y podamos salir hacia nuestro lado no dominante con toda libertad Ahora toca el turno de combinar estos pasos que les mencioné anteriormente Y así tendremos un regate diferente y eficaz El tip o consejo que les doy para este tutorial es que al momento de hacer los toques y los movimientos Los hagan de una manera leves Recuerden que si hacen los toques duros o los movimientos muy exagerados, muy abiertos No les va a salir y el balón puede que choque con sus piernas Y bueno, queridos, hasta aquí vamos a dejar el video Ya saben que si son fanáticos del fútbol, de los regates Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún contenido super chido Que estamos subiendo para ustedes ¡Suscríbete al canal!